Yo siempre le he dicho, ser director de coro es ser educador, y lo que he hecho es esto, es educar a las nuevas generaciones a que sigan cantando, que sigan cantando con el mismo entusiasmo, a que sigan queriendo ser directores de coro, para formar coros en todos los lugares donde estén. Y pienso que es un momento de suma alegría, porque aquí en este premio no solamente está Méndez, sino están todos los compañeros de la cátedra de dirección coral de la Escuela Profesional de Música de Matanza, como es la compañera Ivette, la que dirigió las otras obras, y están otros maestros que han hecho posible, o que hacen posible, día a día, al igual que uno, informar a estos jóvenes, para que canten con esa alegría, con ese entusiasmo, que tanto contagia al público. Entonces, me siento orgulloso porque me lo hayan dado, o sea, creo que podía haber hecho más, pero bueno, está por venir, o sea, todavía hay Méndez para rato, en el campo de la música coral y en el campo de la enseñanza. ¡Gracias!